Este es un programa que tiene 29 años de existencia y el propósito justamente es atender un tema que ha sido desde hace bastante tiempo un gran problema y una gran preocupación para todos. Y es que los jóvenes primero que nada se cuiden, o sea es una educación de la vida sexual abierta pero que tomen las precauciones de tal manera que no sufran daños ni consecuencias negativas. El programa Alerta es un programa interuniversitario que nos dedicamos a dar charlas e informar de las diferentes infecciones de transmisión sexual y aparte la prevención del VIH-Cida. Me inscribí porque aparte de ser un programa universitario vamos a distintos colegios a dar información. Somos una fundación que busca la inclusión de las personas LGBTI dentro de la sociedad chilena mediante la educación, la información y la visibilización de realidades. Creemos que la población LGBTI es un foco súper importante de prevención netamente también porque sobre todo las personas trans incluso están mucho más marginadas en la atención de salud por las consideraciones propias del sistema de salud que no están capacitados todos lamentablemente dentro de diversidad sexual. Entonces existe una mayor reticencia a la prevención. Por lo tanto tiene aspectos que son educativos y aspectos que son también preventivos y curativos. Una persona que detecta esto a tiempo también tiene más posibilidades de atacar esta enfermedad que realmente es un flagelo. Pero quiero decir que esto es inédito en Chile. No existe otra región del país que tenga cuatro universidades trabajando desde hace tantos años, 29 años sobre un tema que sin duda es una preocupación para los jóvenes pero también para todos nosotros. La mayoría de las personas que conviven con VIH, SIDA o diferentes infecciones de transmisión sexual no saben que conviven con estas. Precisamente por la desinformación, por los mitos que existen. También la alta tasa de embarazos no deseados. También por lo mismo porque no hay una educación sexual integral. Y siento que por ejemplo yendo a los colegios o en este tipo de stands nos hacen preguntas que generalmente le darían por ejemplo un profesor o profesora. Es súper importante que se generen estos espacios, es súper importante que se generen estas consideraciones porque no solamente está la dupla acá dándonos el recibimiento como casa pero esta es una actividad del Consejo de Rectores de Valparaíso. Estamos con muchos estudiantes de todas las universidades de Valparaíso y es súper importante generar esos espacios para poder abrir más la información. Nosotros creemos que tanto los niveles de homofobia, de transfobia y de muchas malas experiencias que tienen las personas LGBTI se basan por la desinformación y por el miedo a generar información. Sobre todo Chile tiene una duda súper importante en cómo tomar en consideración, cómo reivindicarse y cómo entender que hay mucha deuda pendiente y que es una temática que no se puede seguir tirando debajo de la alfombra. A nosotros nos interesa que nuestros jóvenes que están acá, futuros profesionales, tomen mucha conciencia de esto porque también lo transmiten al resto de la sociedad. La Universidad de Playa Ancha es una universidad con una tremenda vocación social y por lo tanto nos parece interesantísimo cuando nosotros nos hacemos cargo a través de vinculación con el medio de los problemas que también tiene la sociedad y poder educar a las personas para una vida más sana y más saludable.